Aprobó por mayoría el expediente central. Por 16 votos frente a 14 de la oposición y con la ausencia del concejal Marcelo Pascual, el oficialismo logró aprobar el aumento del boleto que pasará a costar 23 pesos con 70. Por más que esta sea una medida que por ahí duele, sabemos que es necesario para que siga el sistema de transporte y por supuesto que vamos a seguir trabajando para mejorar el sistema para los vecinos. ¿Cuándo empieza a regir el aumento? Entre la tarde de hoy y el lunes se va a estar mandando al Ejecutivo para que de esa manera sea protocolizado, sea publicado y yo calculo que entre lunes y martes tendremos la fecha cierta de comienzo del nuevo boleto. La verdad que me da mucha bronca. ¿Ustedes se fijan que el concejal Pascual, que se hace el opositor en votaciones claves, no está? ¿No está? ¿Qué cree usted que sucede? Y por lo menos hay que... yo por lo menos lo que veo acá en el Consejo Deliberante es que el concejal Pascual tiene más personas nombradas que las que tengo yo, a pesar de que somos un bloque unipersonal. La otra vez me vi la lista de empleados nombrados porque siempre controlo y quiero hacer concurso en el Consejo Deliberante, porque en general no ha habido concursos acá y esa es una deuda que tiene el Abaque. ¿Usted hay corrupción? No sé, si yo cambio votos por cargos es una forma de ser corrupto. Bueno, sigo con lo mío. Digo, yo en esto podrá la gente estar de acuerdo o no, pero soy coherente a mis convicciones. Voté en contra porque mi confianza en el Ejecutivo se quebró. Me acompañé porque después de estudiarlo y de pedirle al Intendente un poco de sensibilidad para lograr que esto sea en varios tramos, no se logró. Y lo que nosotros pedimos siempre fue que si bien el ajuste era el correcto, porque la minuta estaba bien hecha y la inflación la conocemos todos, debería haber incidido en varios meses, que es lo que está haciendo Buenos Aires y Rosario. Pero bueno, el Intendente consideró que no podía de ninguna forma hacerlo y decidió que se haga así. Y no tuvimos otra opción que acompañar porque era aún peor que la semana próxima las empresas estuvieran desfinanciadas que hacer un ajuste como el que se hizo. El servicio no es el servicio por el que el vecino tiene que pagar lo que está pagando. Es decir, hoy en el boleto, sin el aumento que van a tener, se está pagando por un incumplimiento. La empresa hoy tiene una rentabilidad que debería tener el beneficio del vecino y no la empresa. Esto no es ir en contra de las empresas, es inserar un sistema que realmente ha fracasado y que no cumple con las condiciones del servicio por la tarifa que están procurando cobrar. Entonces, simplemente hablar solo de aumentos de tarifa nos parece que realmente es una estafa al vecino. Lo peor es que nos enteramos que un kilómetro de taxi, hacer un kilómetro de un remis es mucho más barato que el kilómetro que pasan los empresarios y colectivos. Lo cual te das cuenta que Córdoba es una Córdoba hood robin, ¿no? Le saca lo que menos tiene y se lo da lo que más tiene. Gracias. 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 Gracias.